¡Suscríbete! Termina el partido, Valdás y Dale, sé buenito Mirá, el Tori, el centro No, no, Mar del Plata Enzo, grande, inmenso Torneo de verano, ¿te acordás? Sí, 5 a 4 sobre la hora Fíjate vos, la redita Enzo Francescoli Después cuando termine, por supuesto que le vamos a preguntar Si le hizo acordar ese gol, ¿no? El que convirtió hace instante nada más ¡Gracias!